Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, les cuento que el día de hoy, bueno, como ustedes saben yo en un anterior video les mostré el chile jalapeño Y bueno, el día de hoy le voy a estar haciendo un delicioso, bueno, ají sí, ají, pero como ensalada para mi abuelito Vean, aquí lo tengo Y bueno, el día de hoy voy a estar utilizando un tenedor Para tenerlo así, porque en el anterior video yo agarré así con la mano, entonces las manos me quedaron ardiendo Así que bueno, lo primero que vamos a utilizar es limón y cebolla Y obviamente el chile, bueno, vamos a hacerlo en tiritas Primero lo cortamos así a la mitad y de aquí lo vamos a hacer así en tiritas Bueno, y si ustedes quieren que le quede más picante, lo pueden licuar Ahí le queda bien picante Así Y luego lo vamos a hacer así en cuadritos Ya les voy a mostrar Vamos a ver qué tal me queda esta vejera ají Ahora lo hacemos así Y lo cortamos aquí así En pedazos grandes, no muy pequeñitos Bueno, aquí sí lo voy a agarrar aquí un poquito Porque la que no pica es la de afuera, la que pica es la de adentro Así En pedazos grandes, no muy pequeños porque si no al momento que vayan a agarrar el ají se van a equivocar y van a coger eso Entonces ya tenemos listo y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a pelar aquí ahorita la cebolla Bueno, lo vamos a estar poniendo en este envase que está acá En este envase de aquí Por eso tenemos esta cebolla aquí que es bastante grande Bueno, voy a pelar la cebolla Vamos a partirla aquí Y ahora sí voy a pelar la cebolla Bueno amigos, ya he pelado la cebolla Entonces ahora sí la vamos a lavar Así que acompáñenme Bueno, vamos a lavarla para que pues Obviamente no voy a quedar sucia Sino que la vamos a lavar Ya está lista Aquí ya la tenemos lista Y entonces ahora sí Ya vamos a agarrarla por acá Y bueno Les digo que En mi caso, bueno Nos encanta la cebolla ¿Saben por qué? Porque al momento de que uno ya la hace así Como una ensaladita Queda, no queda tan picosa Así que digamos Queda un poquito picosa Y bueno A la cebolla le coge lo que es un poquito así Nada más picante Y le queda un sabor bueno Que la verdad le va a gustar Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer Es que la voy a ir cortando así Bueno, depende de cómo ustedes la quieran cortar Depende de cómo es que ustedes la quieran cortar Bueno, yo la voy a ir cortando así Si ustedes quieren La pueden dejar en tirita O en cuadritos Como ustedes deseen La vamos a estar haciendo Esta técnica de aquí Que no se la va a cortar Hasta el fondo Sino que Por aquí así Encimita nada más Así Para que luego ya podamos Hacer los cuadritos Bueno, no va a quedar cuadritos Perfectos Pero así van a quedar Más comidos Vean así Ya depende de ustedes Si la quieren hacer más fina Y bueno amigos Miren Ya hemos picado por aquí Las cebollas Bueno, como ustedes pueden ver Están de varios tamaños De más pequeñas De más grandes y tal Bueno, lo hemos hecho así Porque La cosa es que saquemos Más cebolla que el ají Por eso el ají Lo hemos dejado En trozos Más grandes Pero si ustedes Sean el ají Pues lo pueden sacar Bueno, ahora sí Vamos a partir El limón Bueno, en un envase Por acá Nosotros lo vamos A estar exprimiendo Vamos a irle Cuidadosamente Bueno, aquí lo vamos A exprimir así Y luego con una cuchara Le pueden sacar las pepas Porque Bueno Si ustedes ya le ponen Aquí directamente No le van a poder sacar Vean Huele bastante rico Y bueno amigos Ya hemos exprimido El limón Y ahora sí Por acá tenemos Un colador Bueno, aquí en el envase Le vamos a ir agregando El limón Para que no se nos vaya a salir Ya Y ahí lo vamos a estar Haciendo así Para que caiga el limón Y bien Y aquí ya solo quedan Lo que es Las semillas Vean Aquí están Todas las semillitas Y bueno Ahora sí Voy a ir a ver sal Para agregarle La sal Aquí ya tengo La sal Y le vamos a agregar La sal Y la vamos a mezclar Es para que se deshaga La sal Uy Ya se me está antojando Háganmelo saber Si no se les antoja Bueno Aquí está bien El fondo tiene La salsita Y ahora sí Le vamos a agregar La cebolla Por aquí tenemos La cebolla Se la vamos a agregar Vean Es para como que se curta Un poquito Y así vamos a seguir Agregando Toda la cebolla Como una ensalada Es como una ensalada De cebolla Bueno También le pueden agregar Rimolacha Para que Tenga otro sabor Pero en este caso Como no tenemos Remolacha No se la hemos agregado Vean Aquí ya está Y también el color cambia Le queda así como que Rojito Así Bueno Ya está listo Mira Aquí se fue un pelotito De ají Bueno Vamos a revolverlo Ya está Y ahora sí Le vamos a agregar Ya lo Ají Bueno Lo voy a coger Con la cuchara Para que no me vaya a picar Después la mano Y ahí lo vamos a agregar Ya Y ahora sí El paso más importante Y también si ustedes Quieren Bueno Si ustedes desean Solo le pueden dejar así Con el limón O si no También por acá Yo tengo lo que es Agua hervida Es para que no se abombe El ají Aquí ya tenemos El agua hervida Y bueno Vamos a esperar aquí Unos minutitos Hasta que se concentre Ahí más o menos Y ahí ya le vamos a agregar El agua Así que vamos a esperar Y bueno amigos Ya han pasado Algunos minutos Y vean Si ven como ya cambió El colorcito Y también como que La cebolla ya se curtió Entonces ahora sí Ya le vamos a agregar El agua hervida Vean Ya Ahí está bien Y entonces aquí ahorita La vamos a tapar Y la vamos a hacer así Como que a batirlo un poco Para que se despegue La cebolla Y ya Así es como estaría listo Y así es como quedó Nuestro ají Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video Chao